hey hola peña que tal soy peligro al volante sik sikis hemos peligroso si estamos en air racing twin ruin motegi con el indicar que ya no me acuerdo nada me metió tarde y ya pone quali el número 4 de la sala pero es que últimamente loco me están puteando sobre el 1500 si ya subo 2000 y rating ya me meterán en otro sitio imagino pero sobre 1500 me están jodiendo desde venga vaya azar aquí había cono azul o no no me acuerdo de nada 13 bueno no salgo el último al menos la gasolina ya estaba bien así estará la pantalla la tengo un poco para la derecha la voy a intentar centrar más venga vamos estaría jugando esto en realidad virtual así pero un poquito para no joderme la vista y flipando el aire tiene una temperatura de 25 grados posición pero no no y nuevas no hay o sea la sucurus rift ese no hay no hay en ningún lado es un rollo están súper caras y de segunda mano posee alguna fertilla por ahí pero adiós ahora es más momento para buscarla que me la guarden a ver si pasa esto rápido y bien combustible automático si combustible automático si bien solo queda una vuelta un poco más vamos a ver vamos muy bien campeón eso ha sido muy lento tío también joder pero es muy lento que hace que más le salió no no pasa nada con la calma y que no me maten el otro día entré y me mataron nada más entrar me dio una rabia me salí y me fui a otro juego pero qué haces hombre posicionado quince 7,2,4 va por dentro va por dentro se suba por la parte alta limpe por dentro por dentro por dentro si es limpio lo tienes por dentro lo tienes por dentro limpe por dentro por lo menos vete con producción bandera amarilla en todo el circuito una sola línea vale más o menos también va muy por dentro todo el rato a la que te queda fuera se te meten todos por el interior yo no voy a boxeer ni nada no creo que nadie vaya a boxeer tampoco reduce la distancia con el coche 15 ahorremos gasolina nada amarilla yo no podría correr 24 horas ni carreras de más de una hora ya se me hacen largas tío es la fix set la fix set aquí que duran 40 minutos bueno duran una hora estas duran una hora una hora y pico eh de atrás vamos 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 venga loco es verdad que hemos salido muy tranquilos todos he dejado el hueco por la derecha y me adelantan lo malo si vente a Twitch ángel que así puedes poner el admiración K pero porque me ha adelantado este admiración K por Twitch y podéis escuchar una voz para hablar conmigo que yo ya no puedo leer que como lea me mato ay oi 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 hay una curva que hay que frenar aquí eh si no no voy tranquilo porque no he entrenado nada esto y ya se matarán ya se matarán dios mio ese se la cayó en internet colega hay que entrar más lento eh como se me va para el exterior tío no 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 matéis delante mío no eh mira lo que lo tengo ahí lo tengo ahí fuera lo importante es que no me mate y luego ya atacaré el gran turismo no lo tengo es que juego en PC yo me pongo ya que no me adelanten por la derecha ey adelanta pavo que te adelanto bandera verde buena suerte pero que es esto tú por la derecha se puede adelantar o sea si no sale fuerte 1 3 pues nada joder nada más salir le gana el puesto a ese tío lo que tiene esto mucha bandera amarilla quizá coche 15 coche 15 lo sabría no que tenía que dejar menos hueco o sea por la derecha te adelantan y te lo comes cuido que de atrás está nervioso el coche de seguridad está entrando he puesto el modo lento pero si tendría que hablar a alguien más verde 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 vamos cuidado en la primera vez si me adelanta por la izquierda la lía pavo hola kenison ponla acá en lo de twitch ponerla acá para hablar que si no no me entero como me adelanta tío no puede porque mi coche no corre tío tengo que estrujar más la marcha ponla acá lusivo ponla acá admiración k para hablar que no me entero vamos a intentar hacerlo más fuerte tío que me quedo en la mierda ya me has prendido el circuito hombre que me has dado venga es un oval que tiene más curva que otros he pegado roa gasolina oh que mal trazado eso no se que es mira que me pillan por detrás warzone aaa claro que se lo que es lo he jugado un poco solo y me mola pero no no os hago tiempo tío para jugarlo más cuidado a ver si voy a a derrapar metiendo tanto la rueda para adentro hay una curva bien fácil amplia pero esta por ejemplo que viene no esta hay que frenar hay coches en los boxes me pillan por detrás eh 28 1 1 lo tienes por dentro lo vean no como te has lanzado ahí axel pues ahora voy a por ti axel ay 1 por el exterior ok nada por fuera que mal trazado tío por no 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 mierda es que hoy quiero darle al destiny que he estado toda la semana subiendome el nivel para un pvp del destiny ahí joder que mal chaval en ti racing y destiny estoy bastante que no tengo tiempo por lo que pasa que le pasa ya la quinta que no tira eh bueno a ver si me quedo el décimo tampoco pasa nada que queda muchísimo todavía hay un bach ahí o algo hace un cocón que no es que corte marcha es raro bueno tengo ventajas de atrás un poco estoy lleno yo también yo lo digo por hoy cuando tu digas si le necesitas a alguien aquí estoy vale bigones de atrás me esta pillando un doblado bueno lo tengo super lejos vale amarilla relax Ahorra gasolina Ahora si que habrá que entrar a boxes Que yo no noto No noto mucho desgaste Pero Y es de velocidad Aparte de desgaste Y aunque no note desgaste Puede venir una curva Que me creo que no Y haga en un momento ¡Zasca! Y ya no va por culo Vale, ya la amarilla A ver Hay un desorden aquí Para salir, chavales Que Seguimos vivo Si, verdad Buena suerte No, ahora No se puede adelantar Hasta que estés en la línea de meta ¿Sabes? Y ha hecho una troleada ese hombre Vale, tío Supongo que estaré por aquí Sí Sí Porque va a los pulmones Claro Vaya salida más troll, tío La gente, tío Venga, va Que ya le he pillado el rollo a circuito 9 Más o menos 8 7 8 7 Si puedo ahorro gasolina Yo ya no tendría que entrar más Por gasolina, no El que va adelante Te lleva un tiempo de 0.91 Pero es un tiempo de 5 Mira, a los de detrás les hago cacho Pero a los de delante no Esta curva es la que tiene Sus trucos Y ya está Axel Ya solo te queda La segunda mitad de gara Vamos Axel Va muy lento ¿Qué te pasa? Buah En esta última vuelta Que has hecho Tienes un tiempo de 28.22 Déjame pasarte Porque va muy lento ¿Dónde está, tío? Ya está Texto, tío Bueno, al final Hacemos aquí un top 5 Y sin haber entrenado nada Pero están muy lejos Es más chunga, eh Que va directamente a los pulmones Hacerte neumonía, tío Es hasta peor No sé A ver, que la gripe La gripe era chunga Lo que ya se trata Bueno, es que a veces Yo no me tomo nada, eh Pero no sé La gripe al principio Fue chunga también Es jodido Porque como no se sabe bien Qué hacer Pues es jodido No, a tercera, no Buf He puesto la tercera Cómo se me va de las manos Vale, a los primeros Está claro que no los voy a pillar Esto es gripe neumonía Parecido, tío Yo mañana tengo que salir a por algo de comida A menudo Daos los supermercados Ya Mi madre ha ido Se puede pedir online, eh Yo aquí He mirado Y el Mercadona y tal No reparte online Pero el día sí Eso no me lo esperaba yo El día reparte online Y Amazon también Depende donde estés Pero bueno Es que el supermercado Encima es el sitio Donde veo yo Más riesgo Que en otro Si estás online Para que no te cobren nada Hay que gastar 50 euros Oh, qué mala Qué mala curva Me están sacando Me están sacando un huevo Me están sacando un huevo Cinco Coño, qué ha pasado Pero los cuatro primeros Están muy lejos Ahí van Cinco El quinto El quinto Uf, qué raro América y África Tienen menos veras Cuando el julio sea invierno Un caos Tienen menos Hombre, en África Menos mal Porque en África Como pillen Ahí sí que no tienen Pa' pelearlo ¿Sabes? Pa' En África No tienen recursos Apenas Aquí nos quedamos sin Eso es otra Eso es otra cosa Que te quedas sin recursos Respiradores Para los jóvenes Y los viejos Ese que ha separado ¿Hay peña Que la bandera amarilla Separa? Vale, ese no Bueno, otra amarillita Y ahora sí que quedan Quince vueltas Ya No sé si entrar a boxes O no, eh A ver, estoy muy atrás Pues no he cambiado ruedas Y la mayoría de la gente sí Pero yo me he fiado De que el primero no Pues yo tampoco Habría que hacer una salida Como troll Con el primero Para que no nos pillen Van a ser casi Van a ser diez vueltas Loco Once vueltas Esto es muy arriesgado Combustible En la parada Necesitas cero coma cero litros Vueltas Son las doce y nueve Vueltas Te quedan diecinueve coma cero Vueltas de combustible Aplaudes a las ocho No, no, Padillo Pero, pero a ver Yo aplaudo desde mi corazón No salgo abajo Con aplaudir, tío Soy mala gente Pero bueno Espero que no corran Muchos más Los que han cambiado ruedas Está claro que ahí Me va a adelantar ¿Qué haces, tío? Vamos, vamos, vamos ¿Y por qué No se han comido Mi salida troll, tío? Me cago en la puta ¿Qué haces, loco? Sí que corren más Con ruedas nuevas ¿Cómo se nota, loco? Joder ¿Cómo se nota? Voy a perder un montón De puestos, tío El apadillo Que esto es Una rayada He perdido demasiados Puestos, tío Pues no cambia ruedas Bueno, el quinto No estaba antes, ¿no? Realmente Carcamuza Carcamuza Que no quiero A saco la gente, tío El de atrás No me debería de pillar He visto un coche volando Ahora sí que cambio ruedas, loco Voy a cambiar ruedas ahora, ¿eh? O no Tienes que dejar pasar al sensi Venga, este martillo o pilón Necesitamos ritmo Ok Vamos, nos quedan diez vueltas No sé si cambiar ruedas O quemar gasolina Horadojosa Vueltas Te quedan dieciocho coma una vueltas De conducir Y quedan nueve O sea, quemar gasolina lo primero El coche corre menos, ¿eh? Yo hablando de Bronx y de Barrios Ungos, tío Me enganché a ver la peli La peli Digo, la serie Del padrino de Harlem La puta polla, ¿eh? La polla El padrino de Harlem Tío, buenísima He visto la primera temporada Hostia, anda que no hay poca gente Se han matado un montón, tío Quedan súper pocos coches Lo veo en el mapa Quedan muy pocos coches En carrera Si voy a boxes Ya van a quedar cuatro vueltas, tío ¿Para qué, no? No voy Ya no voy Voy a quemar gasolina Para... Vale, corto No sé qué ha pasado aquí Me dice, deja pasar al pace car Y tengo que esperarme Y ahora se pone en verde Manda huevos Esto es muy raro ¿Cómo vamos a salir el cuarto y el quinto? Enganchados al pace car Aquí Tengo que ir aquí Aquí Que salida más rara Pero mucho O sea, salgo yo el primero Es rarísimo Normalmente el primero es el primero ¿Cómo que salgo yo el primero? Y los otros pegados detrás Con una vuelta ¿Qué hace? Tienes que pasar al coche ¿Este qué hace, tío? ¿Quieres salir ahí, no? Porque eres el primero Pero es que esto es muy raro Paquete Tres Esto es muy raro, chaval No sé ni te quiero dejar pasar o no O sea, tío Que voy cuarto No quiero quedar peor Venga, va Yo salgo por dentro Yo qué sé, tío Es muy raro esto Esto es muy raro Es muy raro esto, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado esto para salir? Voy a salir a saco He salido tan rápido Que no sé si es malo Que no sé Que pases por la meta Antes de que se ponga en verde O algo Hay muchas cosas que penalizan aquí Pero no Creo que nada más que se vaya el pace car Puedes darle a saco Bueno, salió de puta madre Al menos me quedaré cuarto El primero está en el box Posición 3 Le estás metiendo tiempo Al que me arreglo ¿El primero por qué do al box ahora? No tengo idea de lo que pasa ¿Qué dices, loco? Me pongo nervioso Vale, hay que frenar más tarde Ahora le estoy haciendo mejor esta y todo Tercero El primero se ha ido directo a boxes Tres, tres, voy Tres No sé por qué se ha ido directo a boxes Primero Cosa más rara Pero aquí no me coge nadie ya What the hell? ¿Y dónde está el segundo y eso? A ver si me va a quedar primero, tío Voy primero, tete Qué cosa más rara de carrera, peña No me lo esperaba Pero no me mates Que no te mates Y ya, primero Ni puta idea ¿Por qué? Uno Uno, uno Con la calma ya Los coches ya circulan por la línea de pit Ni puta idea lo que ha pasado La salida ha sido rarísima Cuidado que no me mate con un doblado aquí 28.03 El de detrás está a un tiempo de 3.0 Es dolor digo raro Bueno, me tienes que dejar pasar, eh Dobla ahí O como si no, da igual Uff, que ahí se me quiere ir atrás el coche, tío Se me ha querido culear ahí Pues nada, para YouTube que va esto Un poco raro, pero Primero es primero Uff Os echo Oh yeah, nigga No sé ni cómo ni por qué Es que la salida esa, tío Qué habla, tío El espote de cachondo Espera, pero me salgo de aquí que aún me chocan No, se quedó primero Eh, se quedó primero Ni puta idea Esto se merece algo como Que se me olvida A ver si no se clava mucho Yo tampoco Pero si ahí sale como si se oyera Vaya, ya no han troleado, loco ¿Qué ha pasado? A ver, y otra vez ¿Otra cosa? No sé, oye Vaya mierda Pues nada, hombre Es una fiesta sin sonido Voy a ver lo que me han dado Hostia, que bien, eh A ver Bueno, vamos con una repetición rapidilla Esta cámara Conmigo no veo ningún accidente Solo Uff, casi me arrollan Me han arrollado flojo En una bandera amarilla Menos mal Yo he sudado, loco Me dan calores con el Tenía Tenía hasta frío ayer Hay piñacos en el circuito Éramos 19 Que no son No son tanto coche En este piedra Que tire libre El primer pecado En este piedra Quiero enseñarlo Allí Al tigre este Pero Ahora es el cumpleaños Del Gus Hace nadie menos A ver Que te enseño Ven Ven, ven Ven un momento ¡Ven un momento! Míralo ¡Míralo! Que está todo grande El loco ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¿Es de pasta? Mira aquí, anda Está Todo grande Todo marisco Queda con el micro ¿Y da? Joder Tirabuzón Todo grande Tete Hostias, qué grande Ya es Con un año Yo creo que ya no crece más Aunque Algunos de raza común No europeos Como este Pueden crecer hasta dos años Está grande Y un poco deforme Pero bueno Es majo Está muy loco Es Es rarito el cabrón Hace cosas muy raras A ver ¿Qué edito aquí tío? No veo ni un accidente En serio Las salidas en boxes Han sido raras Pero todas ¿Qué técnico Raza común No europeo? Oh no No Es Le llaman O raza común O raza O común europeo Común o europeo Es lo mismo ¿No? ¿O qué? Salida Yo no estoy en ningún lado De momento Gustavito Es un basto jugando No sé Míralo Me iba ya Cabrón Es un bestia jugando Como le quito la manía Este año lo tengo Acabar de educar Que si no Se queda así ya Ha salvajado Por allá atrás iba yo No pero accidente ¿Dentistas? Quiero editar esto Para dejarlo en youtube Que se vea un poco Pero no le veo yo Bueno Me ha acercado al top Relativamente rápido Para no haber entrenado Una mierda Por aquí tengo que haber Una amarilla Y estoy en focus on crash Debería de ver Quien ha sido Allí ese Míralo Pero no has No se ha enfocado Bien claramente Se ha matado solo Imagínate corriendo esto En realidad virtual Ya eh tío Que guay Y tengo el dinero Pero Como no se puede salir No las puedo ir a buscar Y son de segunda Mira otro Es que la gente se mata Solo contra la pared Tío Igual que Pareció al de antes Oh vaya tela Y mi salida Ahí que A ver yo ¿Cómo he quedado yo primero? ¿Cómo he quedado yo primero? Porque no me ha quedado muy claro Normalmente Es súper raro Aunque haya pocos coches Que por eso se habrá liado el juego Pero yo salir detrás del pace car Y el quinto Y luego el primero Y eso detrás mío Es muy raro Como si me fueran a doblar ya Pero a mí no me han doblado Si te han doblado A veces si te quedas ahí Como ya Coche doblado Pero yo No me han doblado Eso ha sido muy raro todo Y esto es la vuelta 60 Que no pasa nada Que si quito el ticker Ahí está Así que pasaba así Piñaco Otra vez en el mismo sitio Todo el mundo se mata En el mismo sitio Al salir de la curva La curva 2 Es la estrecha ¿No? En la vuelta 61 Ya otra vez amarilla No me gusta tener que editar esto Y estar así en silencio Esto ve de ñag Mira si yo estaba ahí detrás Del pace car aquí aún Claro si he dado la vuelta Y me he quedado ahí Vale salida Yo he salido ya a tope Esta ha sido la última vuelta Yo he salido bien He salido fuerte Los demás Han salido más tarde Claro el primero Siempre tiene la ventaja De salir Y el que iba primero Se ha metido en boxes Cosa que no entiendo Ya El focus este Ya lo puedo quitar El que iba primero Tío Se ha metido en boxes Tío No sé por qué Tío Hasta aquí el día D Vamos a ver Qué me han dado No me lo esperaba Para nada Quedar primero Metiéndome Sin conocerme Lo que es La curva esta amplia Bien Pero la otra curva No me daba nada De No tenía ni puta idea Cómo pillarla Pues venga Más 82 de rating Oh yeah Y 10 de safety Un poquito safety Solo hay un por 4 Que me han Es verdad Que me han dado por detrás Bueno Lo engancharé con otra Va Pues nada Ahora estamos En Michigan Con el Cherbowlet Nacional Impala El de clase D Y le pusieron Nuevo sistema de daños A este coche No quiero comprobarlo Pero me he metido A entrenar A practicar Y en la primera curva Se me estaba yendo ya ¿Sabes? Voy a Que pegado Que susto Nada más ahí Ya verá A tope Se le va Y el coche ahí ¿Cómo que Three-Wide Colega? ¿Cómo se pega Este gilipollas Tío? Vamos que hay que aguantar Aquí toda la carrera ¿Eh? No Que se me quiere ir Ahí ya Por ahí se le va uno Y se le va bien Adiós Vamos allá Dos del agua Aquí El de atrás Que velocidad ha pillado ¿Eh? Depende de lo que tengas comprado Pero hombre Si lo tienes todo Pesa bastante No lo he mirado Lo que me pesa a mí Esto en realidad virtual Tiene que molar mucho ¿Eh? Me jode tenerle dinero ahí Y no poder ir a por ella ¿Sabes? Adiós Que te frena mucho O puedo ir a por las gafas Y que me pongan una multa ¿No? Porque no estoy ido a trabajar Ni nada Imprescindible ¿Cómo trazar aquí? Aquí sí que hay que practicar Hay que practicar Más aquí que con el índigo Venga Se nota la fuerza del coche Cuando se quiere ir atrás El de dentro se ha quedado para ahora Hablarme, ¿eh? No puedo Tengo que estar más concentrado aquí Que con ninguno, macho Nada por dentro Notando el volante El sonido de las ruedas O algo ¿Cómo me la hacen Elos de atrás? Mamones Joder, tío Me freno, ¿eh? A veces Te voy a dar como me cierre, loco Mierda Ala, ese le sata el internet Por la tontería Estoy perdiendo puestos, ¿eh? Pero bueno, queda mucho Hay que aprenderse del El circuito Y la estabilidad del coche De momento no se mata nadie, casi Claro, el rebufo te da velocidad, ¿sabes? Ahora que Y me quedo tolento debajo No sé aprovecharlo, vaya paquete No sé aprovechar ese interior, ¿eh? Que nos va lo delante No ¿Cómo se quiere ir a trae, cabrón? Coches por la línea de pit Da igual, paciencia Si quiero Si quiero ir más rápido La cagaremos Iremos peor Paciencia Ya está Ahora ellos van por fuera Como iba yo antes, pero Ahí la pared Ahí la pared Ahí la pared Ah No se mata nadie, ¿eh? Vamos bien, pase clase D Aquí voy a perder yo Licencia Un poquito Uh, la pared No, 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 no Tío, sal, párate Joder, me he quedado enganchado A la puta pared, tío Ha sido contra cero Pero he perdido más flow ahí Por dentro El delante también Y el coche ya está raro Solo con eso se rompen ya Los cabrones Y este es él No, es un Este porque He perdido Un puesto Y he ganado otro El coche va raro, ¿eh? Cago en Vaya mierda Solo con un contact cero Ahí que te quedas Pegada a la pared Ya está Se me ha quedado el entorro Pero bueno, va Que aún queda También seguro que se puede trazar mejor Cuidado Por la salida Un traba adentro, tío No la entró bien, tío Ahí Ya agarra maera Ruedas Ay, Dios Otra vez Buf Que mal Estoy empeorando Aquí también hay carreras Que no sean ovales, ¿vale? Que yo voy mucho de oval Pero Me ha gustado oval Me ha gustado Pero también hay normales Lo que pasa es que hay que entrenar muchísimo Y en el oval quizá No hay que entrenar tanto A veces Vale, este va lento ahora, ¿eh? ¿Me vas a dejar por dentro o qué? Mira, hombre ¡Adiós! ¡No, tío! Adiós, gracias He tratado en reaccionar Lo he visto tarde Iba muy centrado en mi línea, tío Esto en realidad virtual Yo creo que lo hubiera visto antes de lejos Me cago en la puten No me ha dado tiempo a esquivarlo, tío Mira, giro para la derecha Y se va para la izquierda Hostia, los daños sí que son raros A perder y ratín Mira, mira, mira O sea, que... A ver, puedo seguir la carrera Pero no sé La seguiré El top win dos minutos Luego arreglar el coche Espérate, la seguiré Para no perder todo y ratín Me cago en su muela Espérate Vamos a ver el piñaco este A ver los daños Joder Iba a adelantar a ese, tío Y yo iba tan fijándome solo en uno Que no he visto al otro Míralo Que he empezado allí Hacer ese, ser el cabrón Y se ha quedado en medio ¿A qué vuelves? ¿A qué vuelves? Y ha sido roce de roce Uh, qué guapo Cómo se chafan morro ¿Ves? Eso es lo nuevo Ala, al otro Al final No lo quería ver con mi coche Pero va a ser que sí Lo veo con mi coche Los piños De dos jugadores Rumble Rumble A ver, eh Así mismo Lo iba a adelantar Y el otro ahí Eso, no ha sido Ah Mira eso, eh O sea En realidad no le he dado, tío Mira A ver, le he dado igualmente Pero se ve el golpe Antes de que se vea realmente Eso es un netcode Que le llaman Eso El netcode sigue estando Pero el sistema de daños Es Diferente Mira la rueda Es como que se ha enganchado la rueda Bomba Bomba Ese morro chafao así Eso es nuevo Se supone, ¿vale? El sistema de daños Esa rueda Esa rueda es diferente Ese piñaco también Mira, se ha caído el parachoques El radiador Sería eso ahí colgando La rueda todas sueltas Hostia, que guapo se ha quedado Mira que chulo Todo tuneado Tuning Pues sí Esos sistemas de daños nuevos Y puedo continuar, eh Puedo continuar Puedo continuar, ¿vale? Pero Ya está, a la mierda Ala Bueno, hasta aquí el día de hoy, ¿vale? No hay mucho más que ver Ya hemos visto el piño ahí Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito Adiós Una bien Y esto, pues Quería ver los daños Toma